Emo Murillo Emo Murillo Entre ella y el trago Yo la amo con el alma Lo juré a los cuatro vientos Pero no dejo mi trago Porque sé mi complemento Que acompañen mis tristezas Abre cuando estoy contento Y que deje el trago no puede ser Pero yo no la quiero perder Que deje el trago no puede ser Pero yo no la quiero perder Misopata y Litor Choreda Las barratas siguen con Zocorilla Seré Murillo Y vuelto rollo Hombre de compromiso Compadre Barranquilla Dice que ella está cansada Que me la pasé tomando Y que si no quiero perderla Tengo que dejar el trago Y que si no quiero perderla Tengo que dejar el trago Yo la amo con el alma Lo juré a los cuatro vientos Pero no dejo mi trago Porque sé mi complemento Me acompañen mis tristezas También cuando estoy contento Y que deje el trago no puede ser Pero yo no la quiero perder Que deje el trago no puede ser Pero yo no la quiero perder Víctor Afreya Nunca bien Que deje el trago no puede ser Pero yo no la quiero perder Que deje el trago no puede ser Pero yo no la quiero perder Que deje el trago no puede ser